Ya se te olvidó Quien lloraba y pensaba en tu amor Ya se te olvidó Quien con ansia esperaba el calor De tu cuerpo Arrepentida tú vas a extrañar Nuestro gran cariño Fue por tu culpa y hoy por coraje Digo no te quiero Falso corazón, no quieres volver Falso corazón, a tus brazos mi amor Falso corazón, no quieres volver Pero ya no te quiero Falso corazón, no quieres volver Falso corazón, a tus brazos mi amor Falso corazón, no quieres volver Pero ya no te quiero Con sabor jarocho Ya se te olvidó Quien lloraba y pensaba en tu amor Quien lloraba y pensaba en tu amor Ya se te olvidó Quien con ansia esperaba el calor De tu cuerpo Arrepentida tú vas a extrañar Nuestro gran cariño Fue por tu culpa y hoy por coraje Digo no te quiero Falso corazón, no te quiero Falso corazón, no quieres volver Falso corazón, a tus brazos mi amor Falso corazón, no quieres volver Pero ya no te quiero Falso corazón, no quieres volver Falso corazón, a tus brazos mi amor Falso corazón, no quieres volver Pero ya no te quiero No te quiero